¡Ah, tangana! Edwin Vázquez Ortega presenta A Wrestling Superstar en Misterio Manía Tributo a Ricky y Mesías Banderas En la pepisa estrella de Bayamón Sábado 23 de septiembre, 8 y 30 En la lucha estelar Elimination 4-Way El nombre de las 6-19, Rey Misterio Versus MVP, Versus Cage, Versus Mecha Wolf 450 En lucha de Megas Estrellas Johnny Mundo, Versus Ricky y Mesías Banderas Campeonato Mundial en parejas Con reglas extremas Los Supernatural defienden Ante a Polo Chicano East On Greenlighting y muchos más Boleto solamente en PRTicket.com Y Music Staff en Bayamón Te invito Y En Tu Zona Deportiva